Enlace de Noticias consultó este miércoles a la Secretaria de Planación sobre el Estado del Plan de Ordenamiento Territorial que hoy se encuentra en revisión por parte de la Corporación Autónoma de Santander CAS en San Gil. Eso de que el gobierno le echa la culpa a la CAS y la CAS al gobierno, no, este es un proceso, precisamente la ley lo establece, es un proceso de concertación. La Autoridad Ambiental ha llevado a cabo una serie de mesas técnicas de revisión del documento previa a la concertación. Nosotros como municipio hemos atendido estos requerimientos y las hemos entregado a la Autoridad Ambiental. En este momento, por decir, hace cuatro días recibimos nuevamente unas observaciones que la CAS está haciendo. Aún todavía persisten situaciones porque lo que la CAS venía revisando era todo el componente del riesgo. Aseguró la funcionaria que no aprobarse esta iniciativa este año, el entrante gobierno no iniciaría de cero. La formulación de un plan de ordenamiento territorial no es que hoy termina y se acaba o se elimina o se parte de cero. Al contrario, esos son documentos que se generan con una serie de requerimientos técnicos, con una responsabilidad sobre lo que se hace. Es más, los estudios de años anteriores han servido como fundamento y sustento para poder tener una línea base de avanzar en este momento en lo que se lleva del plan de ordenamiento territorial. El tema del nuevo POT es tema principal en el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante.